Festejaron, bailaron con Pablito Lejano el fin de semana, se divirtieron y la pasaron de lo mejor. Fueron las chicas de Germinal porque dieron el batacazo en la ciudad de Puerto Madryn ante el mejor del torneo, ante el Puerto Madryn. Lo derrotaron por 1-0 en las semifinales del torneo Clausura y ahora el equipo capitalino estará jugando la final. Después de un largo tiempo, Germinal vuelve a meterse en la final del torneo que organiza la Asociación del Valle. El equipo conducido por Mansilla, que tuvo un juego aguerrido, solventado en la marca fundamentalmente, ante un Puerto Madryn que intentó jugar pero que nunca pudo quebrar a las capitalinas. La que la mete en el área es Luisina Merino, la que define es Camila Martínez, sin embargo se iba ancho el disparo, lo más destacado de ese primer cuarto. En el segundo otra vez y viene el ataque, el equipo local con Guillermina Vera y la media vuelta otra vez de Camila Martínez, que no tenía efectividad. Y así se terminaba la primera parte con buena presencia de público allí en la cancha del Lobo Marino. Y acá llegará la situación, la mete en el área y la infracción de la arquera Gisela Rodríguez sobre Antonella Zampini, la que metía la bocha, era Florencia Gutiérrez, salida desmedida de la arquera de Puerto Madryn y es penal. Y además, tarjeta amarilla, afuera la arquera. ¿Qué pasó? La suplente no estaba cambiada, no estaba en condiciones, por lo tanto no había tiempo y tuvo que ir a atajar el penal una jugadora de campo sobre Florencia Gutiérrez, que iba a terminar ejecutando la pena máxima. Miren, la arquera bien pegada a la izquierda y la definición fácil, tranquila para Florencia Gutiérrez, que pone el 1 a 0 a los 13 minutos de ese tercer cuarto. La arquera bien replegada a la izquierda, la jugadora de Germinal que busca a la derecha, poco para hacer, y el 1 a 0 para Germinal que de esta manera se ponía arriba y había que entrar a los últimos 15 minutos. El nerviosismo terminó ganando a las chicas de Puerto Madryn, que tuvieron chances en este corto, donde Antonella Trigo la mete y por muy poquito nos llega a la 10, Camila Martínez, para poner el empate. Iba a tener otra, el equipo local, otra vez la mete Antonella Trigo y otra vez en el revés de Camila Martínez, que se va a ancho. Así terminó el partido y así lo terminó ganando Germinal, que se mete en la final de este torneo clausura ante el SEC, que como local derrotó a Vigornia 2 a 1 con dos goles de Natalí Menardo. Había anotado para el equipo de Vigornia el empate transitorio Martina Moniagorri. De esta manera el SEC de Puerto Madryn y Germinal de Rawson estarán jugando la final en la categoría damas de este torneo clausura que tiene la Asociación del Valle. Se ha quedado fuera el candidato, el campeón de los últimos años ante el batacazo que dieron las chicas capitalinas. Florencia Gutiérrez fue la autora del gol de penal, lo vimos y esto decía. Dimos en la clave justa creo, lo estábamos buscando hace mucho, estábamos entrenando muchísimo, buscando tácticas de juego, que era lo que teníamos planificado y los dos últimos partidos se nos dio, se nos dio eso que estábamos buscando, tanto los goles, los cortos y los juegos tácticos. Era un duro desafío, ellas venían campeonando ya hace varios años, venían saliendo campeonas, venían invictas en el torneo, pero bueno, así y todo no bajamos los brazos, teníamos mucha fe, mucha fe en esto y se logró. Penal raro, tuvo que entrar a una jugadora de campo a atajarlo, ¿cómo juega eso? Y la verdad, mis compañeros siempre me dan la oportunidad de tirar los penales, ellas me tienen más fe, creo que la que yo misma me tengo. Justo se dio que bueno, la falta, los árbitros consideraron que había sido una falta sobre nuestro número 5, que es Antonella Zampini, y le sacan tarjeta. Así que si la arquera, no hay una arquera cambiada, tiene que ponerse una jugadora el casco y defenderlo como arquera. ¿Y ejecutar ante alguien que no es arquera, te hace dudar, fue más fácil? Tal cual, tal cual que te hace dudar, porque vos te preparás para estar con una arquera, no con una jugadora. Si bien ella, no sé si la habrán filmado, pero ella se posicionó muy sobre un poste, a propósito, buscando que yo tire de este lado, ¿viste? Tener más la facilidad de agarrármela de su palo derecho, ¿no? Que es nuestro, es más fácil nuestro derecho. Pero bueno, se me dio, se lo dediqué a mi viejo, que lo quiero decir, que me apoya, viene siempre. Así que nada, dedicado a él. ¡Gracias!